12 claves evolutivas. 1. El otro no existe para complacerte o para desagradarte. El otro existe para enseñarte. 2. Nadie es culpable de lo que sientes. Tú eres quien opta por los sentimientos que tienes ahora mismo. Sólo tú. 3. El arte de vivir sin expectativas, pero con perspectiva, es la clave para no frustrarte. 4. Cura en ti mismo la adicción a la necesidad de aprobación del otro. Sólo así podrás disfrutar de la audacia y la confianza natural de tu espíritu, tu esencia. 5. No tienes control de nada externo, no importa cuánto creas que haces. Libérate de la necesidad de controlar, sólo entonces tendrás dominio sobre ti mismo y tu vida, autocontrol. 6. No te alejes de ti para intentar encajar en el estrecho espacio del pensamiento que el otro tiene hacia ti. Eso no funcionará. Cuando te cancelas para complacer a alguien, tu luz se apaga. 7. No creas lo que te digan los demás, por muy romántico y poético que sea. Lo que importa son las actitudes y no las palabras. 8. Abandona el orgullo y la ilusión de creer que todo será como quieres, deseas o necesitas. Aprende a fluir con la vida, abrazando tu humildad y flexibilidad. 9. Todo es fugaz. De cerca la vida es una tragedia, de lejos es una comedia. En un rato te reirás de todos los dramas que has creado. 10. Eres responsable de todo lo que sucede en tu vida. Tus pensamientos y sentimientos predominantes darán forma a tu realidad, te guste o no. Entonces, si quieres cambiar tu realidad, cambia tus pensamientos y sentimientos. 11. Vive con sencillez y más realidad. Sólo entonces, quien eres realmente, emergerá. Esto te hará auténtico y transparente. 12. La felicidad es una tarea interior. Ríete más y no te tomes todo tan en serio. Después de todo, la esencia de la vida es descubrir y disfrutar de esta maravillosa aventura llamada evolución. 12. El 20 잘�ador vio. 12. El 20 de nación. Gracias por ver el video